Fue con un amigo a la playa, le debe de haber dado un calambre El amigo sí sobrevivió, eso me catapultó de una manera que creo que no hubiera hecho otra Me quiero ir a vivir contigo, le dije pues sí pero te casas conmigo Todos sabemos que Rebecca Jones fue, es y será una de las más grandes referentes en el mundo de las telenovelas en México y el extranjero Pero llegar a tener renombre en la industria del cine trajo consigo sangre, sudor y lágrimas Que hoy te lo resumiremos en 6 momentos que marcó a Rebecca Jones para haber destacado como lo hizo 1. El atentado que vivía en su casa Un hecho que pudo acabar siendo mortal para su padre fue el detonador que implantaron en el buzón de su casa Sin imaginarse lo que iba a pasar, se encontraba echando llave a la puerta de su casa para poder salir Cuando el buzón voló en mil pedazos, las autoridades acudieron al lugar para dar parte Pero Rebecca le atribuye a este atentado el origen de su padre Pues para ese entonces había un recelio en el país para los americanos y su padre era un americano viviendo en México Forjada a mudarse a Tijuana, Rebecca abandonó sus amistades, un novio e inició una nueva vida Definitivamente creo que no hubiera sido la misma Rebecca si me hubiese quedado Probablemente me hubiese casado a los 20, 21 años que era lo que se usaba 2. La tragedia que marcó su vida Si bien Rebecca siempre fue muy reservada con su círculo más íntimo En algunas ocasiones nos ha abierto una ventana hacia su corazón Como la vez que se sinceró sobre la dolorosa muerte de su hermano menor Mark Quien por irse de fiesta en Halloween terminó en la playa con un amigo pescando langostas Para su mala suerte la lancha en donde iban se volteó Obligándolos a nadar hacia la orilla pero Mark no resistió y se hundió Todas las pérdidas en mi vida han sido, todas de hecho han sido trabajando Yo supongo que fue un calambre porque era campeón de natación 3. La deuda con su mentor Ernesto Alonso Luego de un tiempo trabajando como mesera Rebecca tenía otras aspiraciones Quería probar cosas diferentes Lo que la llevó a buscar a su tía Fernanda Villelli, escritora de grandes telenovelas Gracias a ella logró ingresar al centro de capacitación de Televisa, hoy en día ESEA Ahí fue donde empezó haciendo su primera obra profesional bajo la dirección de Fernando Larrañaga Pero uno de sus más grandes saltos fue conocer al productor Ernesto Alonso Abriéndole muchas puertas, pues le invitó a trabajar con él en la telenovela El amor nunca muere Siendo el inicio de todo Alonso se desarrolló como su mentor Le enseñó no solo a cómo desenvolverse mejor frente a cámaras Sino también a dirigir siendo pieza importante en su historial televisivo Me dijo tú no vas a ser una estrella fugaz, tú vas a ser una estrella permanente Ernesto de hecho cuando yo salí de Televisa fue el único que me habló 4. Su matrimonio, la apuesta que le cambió la vida El trabajar con Carlos Tellez le abrió muchas oportunidades Como el rotundo éxito que tuvo Cuna de Lobos en la vida de la actriz Donde además conocería el amor de su vida el actor Alejandro Camacho Ambos se casaron al año de haberse conocido y por insistencia de la actriz, pues él no se animaba Pero la boda fue en palabras de la actriz perfectamente imperfecta Se casaron por el civil en México y disfrutaron de una fiesta sencilla Para luego volver a las grabaciones de Cuna de Lobos Fruto de su matrimonio tuvieron a su hijo único Maximiliano Pero el matrimonio no prosperó llevándolos al divorcio Yo creo que si tuviste un gran matrimonio puedes tener una gran separación, un gran divorcio 5. Su despido de Televisa Con un contrato con la empresa Televisa, Rebeca recibió la noticia de su despido Pero este incumplimiento le dejó una fuerte suma de dinero Pues le tuvieron que pagar un año de los 5 que estaba por contrato Penalización con la que ella estuvo de acuerdo Sin embargo su presencia en Televisa siguió estando presente un año más, desarrollándose como productora Mira yo nunca he querido estar en donde no me quieren Entonces este, pues fue muy suavecito todo 6. La enfermedad que amenazó su imperio de cristal En una vida llena de actividades, mucho trabajo laboral y estar enfocada en siempre dar lo mejor de sí Rebeca nunca se imaginó que llegaría a recibir un diagnóstico de cáncer Convirtiéndose en un combate agotador Hasta que por fin logró vencerlo Pero desafortunadamente en plena recuperación Y ante lo débil que se encontraba su cuerpo Una neumonía la hizo recaer llevándola a ser hospitalizada Y en poco tiempo a su muerte Eso sí, Jones se fue acompañada por sus familiares Y les comunicó que expresaran de parte suya el profundo agradecimiento que sentía por sus fieles seguidores Descansa en paz Rebeca Jones Por cierto, antes de irme Te invito a que te enteres de la poderosa razón de Rebeca Jones para rechazar tratamientos estéticos Aquí te lo dejo